Hola a todos, soy XenonLoyle y estamos en el quinto capítulo de Warframe y estamos aquí con Manipollas de nuevo. Bueno, esto que vemos, ojo, es que se nos han corrido una maposa gigante. Bueno, nos hemos tuneado. Oye, en verdad, vamos iguales ellos. Nos hemos copiado uno de los otros. Mira las armas ellos, son iguales. Y he vuelto a mi casa y lo he vuelto a abrir el Warframe. Luego, no me he acordado bien, he ido a tu casa de nuevo. Luego he venido a la mía de nuevo, he encendido el ordenador de nuevo. Y lo he vuelto a hacer. Chia, ahora que voy a echar más, matarlo, eh. Tenga yo. Oh, míralo. Mira esto, y Dios. ¿Has visto eso? He visto un resplando. No, he visto un resplando ahí. Mira, 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 mira. Mírale ello. ¿Cómo lo has hecho, tío? ¿Qué? ¿Las cortas a la media? Sí. Aquí estoy muy bueno. Tío, tiene una demasiada piedra. Dios, nos están disparando, tío. Esto me da una. ¿Dónde vamos? Dios, basta. ¿Otra de la que todo se viene? ¿Otra de la que todo se viene? ¿Otra de la que todo se viene? ¡Una torreta! ¿Qué dicho es loco? ¿Qué torreta? No jodas. I, ¿has acabo de cargarme una? ¿Por qué sabe lo que estoy? ¿Qué choc? ¿Qué brillan, eh? No, te la reconozca, tío. ¿Por? ¿Yo? Te tele... ¿No? ¿Un comandante? Tenga yo. ¿Qué me está contando? Ah, ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Lo ve, lo ve? ¿Qué torreta? ¿Qué torreta? Yo, 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 yo. ¿Qué por eso se hackeó loco? ¿Otra de la que todo se viene? Oh, tengo que hackearlo. Cúreme. Es por eso, por lo que... Ya. Música rara. Esto parece peor que las guerras de los galaxias. ¿Qué hacen? Otro núcleo de fusión. ¡Oh, mira, mira! ¡Que están peleando! No, hay que capturarlo. ¡No voy a huir! ¡No voy a huir! Siguiendo el chico. Es que no sé si cargarmelo. No, el chico en este tío sigue la admiración. Captura el objetivo, pero como... Pero como lo capturo. ¿Dónde vais yo? No te veo. Oh, yo lo mato, eh. No te veo. Adiós. Se ha muerto. Es que había que hacerlo. Lo que te has perdido... Lo acabo de desmaterializar y lo he absorbido. Ah, yo lo voy a poner aquí. ¿Y yo, yo, yo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mírame, mírame, mírame. ¡Qué guapo! Y yo... No, es que no tengo habilidad del jugo de ella. ¿Y el chico de mierda? ¡Bum! No es por culo de ella, un poco de de los frutos cojones. ¿Qué coña me te has jugado a las soltadoras esas, eh? ¡Ayuda! 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 Yo me lo estoy cargando. ¡Ayuda! Yo me lo estoy cargando. ¿Todo? ¿Todo arriba, amigo? No, soy un poquito a las escaleras, que no es el tío. ¡Ya! ¡Más chorreta! Tengo el alma de este tío y yo. ¿Te has pillado? La alma. ¿No ves que estoy rojo? No ves. No ves. Vamos a ir rápido, que parece que aquí hay mucha peña. ¿Tiene vista de no ser muy larga? ¡Ya! ¡Ya! ¡No me lo voy! ¡No me canta! ¡Oh! ¿Es el rango? Está aquí ya el punto de tracción. Ya. Ya. Y... ¿Puedes hacerlo? ¡Chan, chan, 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 chan! ¿Ahora está aquí? ¿Qué es lo que tienes? ¡Papá! ¡Oh! Me has dado... ¡Malos rápidas! ¡Malos rápidas! ¡Malos rápidas! ¡Malos rápidas! ¡Malos rápidas! ¡Malos rápidas! No, casi 10 minutos, por lo menos. Un poco menos. Registro, ves y viene. Ni idea. Bueno, los dejamos para el siguiente capítulo donde vamos a pasar a otro planeta ya. Bueno, adiós. Y yo, Dani, tú nunca te vas a despedir, ¿no? Nunca. Que te despidas, coño. ¡Ay!